Mira, los perritos que por alguna razón se deben sacrificar, bueno, pues ellos también merecen una muerte digna. Vamos, un procedimiento médico para que no sufran. La pregunta es, ¿eso ocurre? ¿Usted sabe qué utilizan los protectores de animales para darle una muerte tranquila a perros enfermos y accidentados? Utilizan una sustancia llamada pentobarbital. Pero desde hace algunos meses, en México, es imposible conseguirlo. Él tiene una fractura en la parte de la columna. Este perro está transversal, le duele mucho, le duele mucho, se está orinando por el dolor y estamos en medicamento para dormirlo. No sabemos qué pasa con las empresas que los fabrican, si ya lo solicitaron o no, si se los negaron o no. La escasez de esta sustancia afecta labores humanitarias. Estamos detenidos totalmente y tenemos mucha demanda de la ciudadanía que quieren esterilizar a los animales que ya no quieren que se reproduzcan. El pentobarbital lo importan de Estados Unidos y esto lo regula la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y supuestamente por la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, en la Zagarpa lo niegan. Es cuestión de tiempo para que el pentobarbital llegue a los afectados. Estamos ahorita en proceso, tenemos tres solicitudes de permisos de importación de pentobarbital, uno de ellos ya salió y otros dos están en proceso. Nosotros tenemos un periodo de 14 días hábiles, pero el proceso de importación es muy largo. La falta de esta sustancia obliga a quienes la utilizan a recurrir a medidas extremas. Están utilizando el cloruro de potasio, que es otra sustancia que se utilizó en Estados Unidos para matar a fresas, pero por dentro se está quemando totalmente consciente, quemando literalmente. Y eso lo están utilizando muchas, muchos antirrábicos, porque es muy económico. Las consecuencias de no tener en manos de los expertos el pentobarbital repercute de manera directa en la salud de los animales. Se queda totalmente inválido, se queda totalmente inválido, no se puede parar. Es indispensable que el pentobarbital llegue lo antes posible a todos los protectores de animales. Ana y Gallardo, Proyecto 40.